Para ti, hermosa flor de mi vida En cenizas murió mi ilusión, cautivo mi amor de loca pasión Sin embargo quisiera cantar las promesas de mi corazón Y decirte que voy a llorar en esta canción, en esta canción Sin embargo quisiera cantar las promesas de mi corazón Y decirte que voy a llorar en esta canción, en esta canción Como el flubor del Motacú, así es todo mi querer Como el flubor del Motacú, por ti mi linda mujer Como el flubor del Motacú, así es todo mi querer Como el flubor del Motacú, por ti mi linda mujer ¡Sentimiento! ¡Alajpacha! ¡Ay, cariño! ¡No me hagas sufrir! ¡No me hagas morar! ¡Ay, cariño! ¡No me hagas! Cariñito que siempre soñé, adornada de tierna ilusión En cenizas murió mi ilusión, cautivo mi amor de loca pasión Sin embargo quisiera cantar las promesas de mi corazón Y decirte que voy a llorar en esta canción, en esta canción Sin embargo quisiera cantar las promesas de mi corazón Y decirte que voy a llorar en esta canción, en esta canción Para ti, hermosa flor de mi vida